Como el mayor traficante de armas del mundo es tu jefe, el presidente de Estados Unidos, que envía más mercancía en un día que yo en un año, a veces es un poco violento que estén sus huellas en las armas. ¡Suscríbete al canal! Un día más al despertar, pon en la tele, la radio o el diario, ya sabes qué vas a encontrar. Estados Unidos, prepara otro asalto, da igual país, da igual lugar, aunque haya crisis en el mercado, sin perder tiempo hay que actuar, la guerra es mejor, te has asegurado. Un día más al despertar, pon en la tele, la radio o el diario, ya sabes qué vas a encontrar. Estados Unidos, prepara otro asalto. Y aunque el gobierno en vez de blanco se vista de negro, todos sabemos que corromperse es cosa de tiempo, y aunque el gobierno en vez de blanco se vista de negro. Toda su historia está manchada de rojo de errores y de un abierto, todas sus guerras son casi siempre el gran de contra el más pequeño. Con miles de excusas han invadido países, ciudades y pueblos. Esto es injusto, armas contra armas, esto es injusto. Miedras contra balas, si ya estoy harto, sabes que te digo, ¡Jodidos al menos Estados Unidos! 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 Y hasta bien Y tanto, fracaso Y tanto, fracaso Y tanto, fracaso Oh, I don't know Oh, I don't know Oh, I don't know Oh, I don't know